A ver, a ver, a ver... Desenvuelta, señoras. Tercera carrera de la promoción. Señorita y señoras, se dan vueltas. Premio Gora Locaut P. Guajó. Reservado para... Desenvuelta, para acá, por favor. De una, dos y tres competencias. A disputarse sobre la distancia. Para acá. A 1.609 metros. Largada con barrera móvil. Serán de la partida todos los inscriptos.